Quiero adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Cocer, para que hoy mismo se invita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización. Solo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado. Y hay nada más, los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada. O sea, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas, que se están aplicando en el mundo y que se han autorizado en México o están por autorizarse.